Hola, muy buenas queridos amigos, soy Flora y aquí estamos con un novio de Pokémon ¡Qué bien! ¡No, no! Y vamos a continuar, el otro día nos adentramos en la cueva y hoy nos toca ir al concurso de bichos y probablemente hacer el gimnasio del tipo bicho Así que lo dicho esto, vamos con el vídeo Pues ya que estamos en el juego y atención porque tenemos equipo anti-bicho Me he hecho un equipito con diversos Pokémon Tenemos a José, José, este peliper, agua volador Defensa mala, defensa especial buena Pero bueno, está ahí como medio neutro Con vista lince y poder oculto tipo bicho Con surf, ataque rápido y aire afilado, no está mal Seguimos con Lumiere, bueno, Lumiere está aquí No tiene nada contra bicho, pero es bastante bueno Seguimos, Spredar, Spredar con foco interno, evita retroceso Tiene buen ataque especial Ah, buena velocidad, pero tiene puñetaraje Sorpresa, poder oculto y golpeero Tiene golpeero, con lo cual por eso lo he puesto Seguimos, Elena, dragón volador, lo hemos evolucionado Buen ataque especial, buena velocidad Lo importante que le tengo, la Altarianita Con lo cual, perfecto Tiene golpe aéreo, rayo olora, drago aliento y poder oculto de acero Seguimos con Benjamín, con pirotecnia, poder oculto de lucha Golpes fury, golpe aéreo también, todo golpe aéreo A saco, por si acaso Com, es muy buen ataque Ah, porque tiene que ser especial, pero bueno Corazón de fuego y ya está Tengo que dar objetos, por cierto Efraín, bicho volador Buen ataque especial, tiene impulso que es muy importante Con poder pasado para los bichos Con respiro, persecución y poder oculto Que por cierto, no tengo nada volador con este señor Pero es lo que hay Y ya está No recuerdo quién tiene recuerda movimientos No lo sé Pero tenemos que hacer cositas Entonces, voy a ver un momento Que se me ha olvidado Aquí, PC de alguien, tacatá, tal Mover objetos, ¿qué objetos tengo? La guarda utilita, nada El hueso, tal Y este tenía Repartir experiencia, vale No me interesa Y por aquí nada Ok, pues esto lo que hay Este es el equipo que más o menos he hecho Para el tipo bicho puede que nos jorben bastante Nivel 34 los he subido Está nivel 36 en principio El máximo El El que está más nivel Así que voy a dar un par de caramelos raros aquí Ah, Lumiel por si acaso Pantea luz Es que estoy muy bien con lo que tengo Vale, nivel 34 Habría que subir a 36 Pero de momento es lo que hay Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el gimnasio Eh, mochila Quiero ver Tengo algún objeto interesante Cuchara torcida No tengo nada psíquico No tengo nada de psíquico, ¿no? No tengo nada que tenga psíquico Eh, antiguar pepita Piedras pop Aronar, revivir Eter, hiperpoccio Es que apenas tengo objetos Apenas tengo objetos Que puedan hacer cosas Carbón Benjamín Pañuel elegido Sube la velocidad ¿A quién me interesa subir la velocidad? A Elena No, a Elena tiene la mega A Efraín A Efraín me interesa Es que Efraín ya tiene impulso A lo mejor a Spredar Le pongo el pañuelo elegido ¿Qué más tenemos? Aunque es que es eso Es que creo que eso me sirve Eh, suelo utilizar el golpe aéreo Más repel Lloradosita Piedras 11 Y sirting Más revivir Antiderretir Podencia tipo hielo Y hueso raro Le puedo dar esto a A José No sé ni si tiene A ver Tenía este No tengo un ataque de hielo Con esta Así que La verga Objeto a quitar Vale Pues esto es lo que hay Vamos para allá Podemos morir Seguramente tengan avalancha Y nos jodan Realmente a todos Menos a Lumiel Pero con avalancha Nos pueden O sea, un tipo roca Nos puede joder a Elena A José A Benjamín Y a Efraín Pero bueno Ya está Lumiel Y Spreedal Para hacer el lío Entonces Lo metemos aquí En el concurso de bichos Hola ¿Quieres unir de nos? No es buen momento Solo puedes elegir un Pokémon Para participar en el concurso De captura de bichos Elige bien ¿Vas a participar En el concurso de captura de bichos? Definitivamente Yo sí Aún si quedo en el último lugar ¿Me estabas troleando? Ojalá pudiera Acoba Nemesis Con los otros Hola Ya voy a participar En el concurso De captura de bichos Este es el líder Yo creo Me hace que hay misiones nuevas Esta es la base range De polo balun Aquí vendemos parquebal Son las únicas permitidas En la reserva balun Aquí las algunas son gratis A ver si te caes sin parquebal Vale Pues vamos allá ¿Quieres entrar en el concurso de bichos? Sí Solo puedes participar Con un Pokémon de tu equipo Elige al Pokémon Que va al evento Vamos a ir con Con Lumiel Vale Aquí si muere No pasa nada ¿No? El nivel de Pokémon Es que hay para ganar esto Vale Build it fly Vale ¿Qué? ¿Puedo capturar con cualquier bola? En realidad es solo con la parquebón ¿No? Vale Tengo un beautyfly Nivel 23 Vale Por cierto Es primer Pokémon de ruta Me la he caído yo El parquebalún Primer Pokémon de ruta Beautyfly Parqueba ¿Barquebalún? ¿Vale? Le ponemos mote Espero repetirme Se va a llamar ¿Víctor? ¿Tengo algún Víctor? Tengo algún Víctor, no No hubiese gustado capturar algo mejor Es lo que hay Vale Hemos llegado a Víctor, veamos los resultados Me le he puesto 3, Flogaro, vale Una vallacidra, bien Veas, Lípida Eterna, y luego ha ganado Vernon Vidrilita, que cabrón Gracias a todos, esperamos verles pronto Vale, que es el campeón, y ya está Y ya se ha pirado, con lo cual ya podemos Hacer el gimnasio, vale Vamos al gimnasio, ¿qué tal el Beautyfly? Ah, que ni siquiera nos lo quedamos ¿Cómo? Me cago en todo, ah, que se quita Vale, 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 vale Digo, coño, ¿qué hace aquí este equipo? Vale Ta-na-na-na-na Vale 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 Me falta Pelipper Vale Vale Eh, un momento ¿Qué tal es Beautyfly? Y el 23 Datos Bicho volador Buena velocidad Mala ataque especial Enjambre Sube la potencia de tipo Bichos en apuros Y tiene paralizador Son matinal Aire afilado Y mega agotar Ah Bueno, ni tan mal Vale, Víctor Voy a atacharte Porque si no Se me lia Víctor Vale No sé dónde está el El de los motes Para poder cambiar Los motes de los Pokémon Pero bueno Ya me lo diréis Y lo haremos Entonces Pokémon ¿Con quién salimos? Con Spredar Que tiene sorpresa Vale, por si acaso Y un poco de todo Tengo puñadera Que golpear Lo tengo de todo un poco Le voy a quitar El pañal elegido Porque Spredar Seguramente Tenga Diferentes cosas Que hacer Diferentes ataques Y se nos puede liar Sube la velocidad Pero solo repito Usar un movimiento Es que no me interesa Macho Es que no me interesa Nada Vale, vámonos Vamos al gym Vamos a ello Eh, hola Acabamos de reabrir Vernon estaba ocupado Con el curso de captura de bichos Escuché que quedó en primer lugar Seguro quieres saber Cómo llegar a él Debes activar al baldos Ascombi Entonces el pal Desaparecerá Sencillo Vale Nivel 36 es el máximo Con lo cual no puedo pasarme Hola, soy un cazabicho Soy un Pokémon Vale, vamos a ver Qué tal funciona Me he equivocado, tío Ni siquiera he puesto Al que tengo que poner Vale Creo que lo mato ya, ¿no? ¿Qué me está haciendo? Algo de acero Vale Sorpresa Benjamín Pirotecnia A tu casa Agua el matán Bum, bum, bum Vale, con Benjamín Y pirotecnia No, mis bichos Lo que de Benjamín y pirotecnia Va bien Va bastante bien Esto hay muchísimo ataque Pero es especial esto, tío Bueno Tiene el toco un poco Vale, también tiene lucha Tiene golpes furia Tiene golpe aéreo Pero vale Vamos a ir con Benjamín Ahí me ha jodido un poquito A ver qué tal va Benjamín Si puede derrotarme Si puede derrotarme Dejaré que llegue salbando Esa combi Vale Bicho roca Creo que aún así Me los voy No Hay que tener cuidado Con el bicho roca Vale Hay que tener cuidado Con el bicho roca Entonces voy a abrir Con Spredar Sorpresa Aquí puedo hacer Puñadraje Me hace bastante No es efectivo No es efectivo Contra bicho en lucha Este mete que da gusto El bicho Nunca vencerás a Vernon Vale Mete que da gusto Vale De momento vamos Bien No es efectivo En lucha contra el bicho Hay que tener algo de acero Pero claro Contra roca Claro Me da miedo Me da miedo Los bichos rocas Que hay muchos Hay muchísimos bichos rocas Posiblemente tenga un Shackle Se lo sabemos Luchamos ya ¿Y este por qué tenemos que luchar Contra el Ofore 3 Sorpresa Cuidado con Fertres Que explota Vale Cuidado con Fertres Que explota ¿Qué hago con Fertres? Me puede matar A Pelipper lo aguantará A Benso me lo Funa Elena Podría aguantar Me voy a matar a alguien Y si me matan a alguien Prefiero que sea Pelipper Sinceramente A lo mejor con el Aguantará Golpe crítico Encima Vale Pues nada amigo O sea No hace falta No me hace falta Pelar contra ella Muy bien Flogar Vale No sé Es que justo Me ha hecho un crítico Es que justo Macho crítico Tócate Los huevos Otro bicho volador Nada tío A bien que tenga algo Tú nada No sé a quién sacar Mal o mal Contra bicho Efraín Sultal Pum 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 Voy a sacar a Efraín No sé si Efraín Uno o Efraín Dos Me da igual Pero Voy a sacar a ese Vamos a levear Qué mal tío Qué mal Qué mal Lo de la explosión Mirá que me lo imaginaba Mirá que me lo imaginaba Eh 35 Ya me te sufre Evidentemente Barrera Quita constricción Vale Que tengo Vale, vale Que hay tanta cool Calla 30 cruel Calla Ya decía yo Que poquita defensa tiene Ya tiene Bien Más o menos Buena Especial Puya nociva Puya nociva Vale, quitamos Rayo burbuja Dejamos Puya nociva Puyas tóxicas Barrera Y surf No está mal Es buen Pokémon El bicho este Vale Y ahora Ya tengo vallas A abrir Y le metemos surf Al frame Y quitamos Hidropulso Vale Vale Poder oculto A ver si suerte Volador Volador Quito barra No le voy a usar Voy a usar Pugastóxica azul Vale, volador De puta madre De lujo De lujo Para el gimnasio Pues ya está Voy a sacar A Efraín A Efraín De primeras Algún objeto De digo No tengo nada Nada Pero creo que Efraín Me va a venir bien Vale Pues venga Puro Efraín Que tiene buena Buena ataque especial Es que es buen Pokémon Efraín Tiene una defensa especial brutal Y tiene buena Buena ataque Buena ataque especial Cuerpo puro Vida reducción estadísticas Pugastóxica Sur Poder oculto Volador No está mal Vale Vamos a seguir Entonces ¿Esto qué es? Los tipos bichos En mi especial Hay muchísimos tipos bichos Eh Poder oculto Si hago surro Haré más daño Bicho volador Nadie tiene roca ¿Hace más daño? ¿Rario de hora o onda Gol, tío? Tengo que pensar demasiado En este gimnasio ya 65 60 Rador A tu casa Vale ¿Y tú? Me he equivocado Tiene que haber Sider, eh Cuidado Voy a sacar a Elena, eh Vale Lucha Pam Golpe aéreo Vale Soy mega altaria Ataque ala No me hace mucho Y yo Mato Vale Bien mega altaria Pinsir Golpe aéreo Es que tendría que Tendría que tener Un ataque Volador Especial No físico Pero es que es lo que hay Bien ganaste Vale Vamos a curar Vamos a curar Buah, chaval Va a ser Va a ser chungo este gimnasio Va a tener que pesar demasiado Y este Vale ¿Esto qué hace? Vale Vale, ese es el campeón Claro Entonces, estrategia Furio Efraín Yo creo que Efraín Puedo as tóxicas Y a Y a reventar Voy a subir Un nivel más Al 35 A todos Ya digo Tiene un 36 Según me han comentado Y si no pues Mala suerte A ver Así que voy a subir al 36 Pero tiene al 36 Seguro Salmuera No Elena Aprende a ir afilado No aprende nadie nada Vale Uf Eh ¿Qué vaya tengo? Vale 30 PS Bueno De esa vez para ahí Por lo que pueda pasar Bueno Recemos Amigos Vamos a ello Líder Ey, hola Te recuerdo Es el tercer lugar Del concurso De captura de bichos Fue muy divertido Competir contigo Conozco a muchos participantes Que también son grandes entrenadores Y tú Entras en esa categoría Comprobémoslo Vale, lo suyo es que tuviese Algo de roca No tengo nada de roca Tío 4 pokémones Sake Pugas tóxicas Vale Hay discusas Que no puedo ver Surf Es roca, ¿no? Vale Refugio Sube la defensa Y te mato ya Vale Buena, buena, buena Saque eliminado Seesor Bicho a cero Si me ha sacado Seesor Es porque tiene algo Contra Efraín Contra el agua Bueno, recemos Que no tenga nada Benjamín quedó atrapado En la red Baja la velocidad Cuchillada Vale, no me mata Pirotecnia Otra cuchilla Si no es crítico No me mata ¿Vale? Y yo lo debería de matar Es por 4 Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hay que cambiar de nuevo Cuidado con Si pillo la vidrilita Tiene que tener a megavidril Masquerain Intimidación Puedo tener cosas de agua Es bicho volador También Joder Es que tenía que haber Traído algo roca Cambiamos Bicho volador Y me va a hacer algo de agua Le puedo hacer Poder pasado Claro, no cae yo Que tenía poder pasado Él no puede tener Poder pasado, ¿no? Masquerain Bueno, pero es volador Y yo bicho Me puede hacer algo de Creo que no O sea, no me daba Nadie con las jugadas físicas ¿Vale? No es si Efraín No es que tenga Mucha defensa Un poder pasado Solo carga de una Y a vidril Mega va Vamos con Elena Es que al dar Me lo imaginaba No es muy efectivo Mega Y la hacemos Tiene mucho ataque especial Golpe héroe físico Le hará más daño Esto con el stab Que es Ciento Está No, no Más que dragualiento En realidad no le puedo hacer más daño Yo creo Más que golpear Le puedo hacer rayo de aurora Venga Vale El aspirado Rayo de aurora Vale Bien, 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 bien Buena pelea Y me queda vidril Que es la mega vidrilita Bicho volador Bicho volador No puedo tener nada Contra dragón Vale Quítate la mitad Por favor No Golpe aéreo Aguantamos Y de vuelta No se puede a ningún lado Veintipico me ha quitado Vale Eso no me va a gustar Mi pelo Haz un crítico No me mata Si me hace crítico No me mata Vale Que no tenga persecución Por favor Vale Y mi vuelta Es físico Tiene movidas de veneno 100% Bueno, yo puedo curar A todo esto ¿Qué coño? Ha curado Yo también puedo curar Una super poción Y ha tomado por saco Y está muerto Y promociona Elena Vale Ya está Voy a jugar Y a tu casa Vale Golpe crítico Ahora Me cago en todo Ahora entra Uf Terrataste el I de Vernon Parece que sí Entras en la categoría Te la ganaste Me voy a parar el de Vernon Bien Fue un gran combate Ni una pérdida Solo con el Maito El bicho este Que explota No tiene que te vaya Déjame darte algo más MT49 Que es Y de vuelta Pesa daño y permite que el usuario se ha cambiado con otro Pokémon Vuelve, pega y esquiva Vale Pues vamos a dejar aquí el episodio que es suficiente por hoy Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Y vamos a participar en el concurso de bichos Y hemos conseguido la medalla de tipo bicho Así que muy parte Poco más que decir Que hacen por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si sabéis que os les agradece mucho Comentadme que os ha parecido Compartid este vídeo con todos nuestros amigos No subís la campanita Para recibir notificaciones Que es un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon Gaia Chao Chau 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 Chau